¿Qué son las medidas de seguridad económica? Así que estamos muy contentas con esa y otras medidas que efectivamente van a tener un impacto directo en la familia. Y van a tener justamente un subsidio mensual de hasta 16.500 pesos que se puede usar de manera directa justamente con la tarjeta RUT del Banco del Estado, donde se le va a ir abonando hasta un 20% por compra, con el tope mensual de 13.500 por cada uno de los beneficiarios que tenga justamente la persona que tiene ese beneficio, que son los causantes. Además de ello, es importante señalar que hay dos medidas complementarias que también fueron anunciadas por el presidente Boric. Uno es la extensión del plazo de postulación al ICE laboral, que se extiende hasta el mes de junio, que beneficia a todos aquellos que inicien un nuevo contrato laboral, por el cual podrán percibir una bonificación que puede llegar al 60% de la remuneración para mujeres, para jóvenes y para mayores de 55 años o personas con discapacidad. Y para el 25% también de la remuneración para hombres, cierto, en el laboral. En este sentido, lo que se busca es potenciar la formalización del empleo. Y a ello se suma el subsidio Protege, que es un beneficio que es para mujeres quienes van a recibir de esta manera 200.000 pesos por carga familiar durante tres meses, para que puedan tener el apoyo, cierto, para los cuidados de los hijos e hijas. Estamos muy contentos también, no solamente por lo que significa el plan de emergencia habitacional, sino que también como el beneficio que asegura a las clases medias el acceso a créditos hipotecarios. Por eso, a través del acceso a los créditos hipotecarios garantizados por el Estado, a través del 10% de créditos hipotecarios garantizados por el Estado, que permitan a través de que aquellos que pueden acceder a créditos hipotecarios con 4.500 UFs de tope, puedan ascribir a este beneficio, a contar del mes de abril. Así que es una gran noticia para todos y todas. Por otra parte, también estamos con la Ley de Alivio Tributario de Deuda, Alivio Tributario, para todos aquellos que tuvieron deudas territoriales de Tesorería General de la República, que son pymes. Así que hacemos un llamado a todos los pymes de la región de Coquimbo a visitar el portal de Tesorería General de la República, vía internet o también en las oficinas que están en las tres provincias, y estar escuchándonos en radios locales porque estamos desplegados en todo el territorio, porque tenemos hasta el 30 de abril para que puedan ascribir a este beneficio. Es un beneficio que pueden optar hasta más de 10.000 contribuyentes que son pymes en nuestra región.